bajamos lo siguiente y dijimos, bueno, vamos a tener que aceptar la realidad tal cual, como algo perfecto y equilibrado. Ese fue el tema del día de ayer y hoy voy a hacer un pequeño resumencito de ese día. ¿Por qué? Porque así coordinamos y conectamos neuronas y entonces vamos integrando nuevos conceptos en este proceso. Bueno, entonces, ¿qué hablamos ayer? ¿Qué dijimos ayer? Que nosotras tenemos que aceptar la realidad, no podemos estar buscando nuevos paisajes, lo que necesitamos es tener nuevos ojos. Eso fue lo que nosotros ayer estuvimos hablando de este tema. ¿Qué dijimos? Dejemos de estar luchando contra la corriente. El luchar contra la corriente, eso es cansado, eso es pelear como vas en un río pero vas en contra de la corriente, tú no puedes ir en contra de la corriente, tú tienes que ir hacia la dirección que va el río. Me acuerdo inclusive hablando de eso porque a veces nosotros manejamos un afán de hacer muchas cosas y entonces como estamos en la casa, tranquilos, sin prisa, respirando profundo, entendiendo la situación, conectándonos con nosotros, hay personas que les agarran la ansiedad. Y la ansiedad es como esas ganas de ir más rápido que el río. Y recuerdo, voy a hacer aquí un paréntesis, recuerdo alguna vez, hace muchos años, te estoy hablando de hace muchos años. Recuerdo una vez que cuando yo tenía como 25 años, pues uno joven es muy ansioso y quiere que las cosas sean para allá y quiere que todo se haga ya. Y recuerdo que alguien me dijo, María Imelda, nada va más rápido. Por mucho que tú quieras ir rápido, no puedes llegar tan rápido como la velocidad del agua, porque el agua tiene su propia velocidad, la vida tiene su propia velocidad y nosotros no podemos ir más rápido, más rápido, porque el agua tiene un sistema que regula. O también puedo decir, ¿no? ¿Sabes qué? Yo quiero ir lento, lento, lento. No puedes llegar tan rápido. Ok. Yo quiero ir lento y quiero demorarme, que el agua no pase. No, vas a llegar igual, porque el agua tiene un ritmo, tiene una velocidad que por muy lento que tú quieras ir, el agua igual va a correr y te va va tan bien y vas a llegar. Puede ser que el que vaya lento llegue una hora adelante, que vaya adelante rápido, vaya una, llegue una hora más rápido, pero los dos van a llegar. Entonces, yo sí, de verdad, te invito a que, a que evalúes esa, esa, esa ansiedad, evalúes ese, ese no aceptar la realidad tal cual. Y, a ver, estoy por aquí, muchachas, compartiendo, qué pena que me paro como un momentico, pero es que estoy compartiendo el link. Si me ayudan también a compartir el link de la radio, se los agradecería. Y estoy compartiendo también en mi página, en la, en la, en la, en la, en la página. Vamos a compartir. Eh, este, hola, ¿cómo estás, Viviana? Gusto saludarte, bravo, llegó Viviana. Me gusta. Listo. Bueno, entonces, eh, perfecto, aquí vamos. Entonces, eh, hablábamos ayer que, eh, es por eso que nosotros no debemos de ir contra la corriente. Eso es cansado. Yo te invito, de verdad, que te detengas por un momento y aceptes la realidad tal cual. Mírala, mírala la realidad como algo perfecto y equilibrado. Todo se va a acomodar en su lugar y en su momento, pero para que esto suceda es necesario conciencia. Ayer estaba, eh, estoy trabajando, ayer, hoy, eh, todos los días me estoy levantando, mujeres, a las cuatro de la mañana. ¡Qué rico! Aprovechando este tiempo para terminar mi libro de romper maldiciones generacionales. Y les cuento que estoy trabajando en el libro, eh, romper, para romper maldiciones generacionales, mujeres, es necesario trabajar la armadura de Dios. ¡Oh! ¿En serio, Marimeida? Y entonces. Entonces, estaba estudiando y da la casualidad que el yelmo se pone en la cabeza y da la casualidad que la conciencia está en la cabeza y da la casualidad que a nivel neurociencia, a nivel neurobiológico, el yelmo está en la cabeza y la cabeza es el centro de control de todo el cuerpo y de todo el sistema nervioso. Entonces, resulta que un, un, un soldado se tiene que proteger la cabeza porque si no se protege la cabeza, le pegan un tiro o le pegan un garrotazo o se, o se cae, se da en la cabeza, se muere. Ustedes no ven andando gente en la calle con manos, perdón, sin cabeza. Usted sí puede ver un soldado andando sin manos. Usted puede ver un soldado en una silla de ruedas, andando en una silla de ruedas y no se dice andando, entonces rodando, no sé. Pero el punto es que cualquier parte del cuerpo, el corazón tampoco se puede perder, por eso está la coraza. Muchachas, esto es hermoso, divino, precioso. Y Marimelda, ¿y eso por qué tiene que ver aquí? Pues estamos diciendo que nosotros tenemos que aceptar la realidad tal cual como algo perfecto y equilibrado y que la conciencia es la que nosotros necesitamos. Una persona inconsciente no se da cuenta de nada. Una persona inconsciente hace las cosas y después dice, ay, ¿yo por qué hice eso? Una persona inconsciente se pasa un semáforo en rojo, mata a alguien y dice, no me di cuenta que el semáforo estaba en rojo y yo tenía que hacer un pare. Eso es inconsciencia. Eso es no darse cuenta que el semáforo está en rojo. La conciencia está en el área prefrontal del cerebro. Me encanta. Y esa área prefrontal del cerebro, mujeres, los animales no la tienen. Nosotros los humanos somos los únicos que tenemos esta área prefrontal. Ay, me estoy dando en mi cabeza bella y hermosa. ¿Quién le dijo que se diera en la cabeza? Es que los humanos tenemos el área prefrontal del cerebro y según las últimas investigaciones científicas, el área de la conciencia se encuentra ubicada en el área prefrontal. Entonces, me gusta eso. Me gusta mucho. Entonces, una vez que nosotros somos conscientes y prestamos atención. ¿A dónde, muchachas, vamos a prestar atención? El pasado, ya hicimos el árbol, estamos trabajando el árbol, estamos trayendo a la niña pataletuda del pasado, esa niña que nos hace pataleta, esa niña que es ansiosa, esa niña que tiene bajo autoestima, esa niña que está desvalorizada, esa niña que se siente que está sola, que está abandonada, que está triste, tenemos que traerla. Pero esto es un trabajo personal y yo tengo a mi niña aquí conmigo. Esa no la puedo olvidar. Y tengo que traer a la del futuro y decirle aquí, venga mi amor, que el futuro se arma hoy. Y entonces tengo las dos niñas, la del pasado y la mujer del futuro y la uno aquí y hago una trinidad conmigo que soy la del presente. Y entonces las tres con el Espíritu Santo de Dios quedamos tres en uno. Tres y uno, o yo no sé cómo decirle si tres en uno o tres y uno. Yo creo que es tres y uno, porque el uno es el Espíritu Santo de Dios. Y yo tengo que tener conciencia, porque si no tengo conciencia, la conciencia es la experiencia de darse cuenta. La conciencia solo se obtiene con la experiencia. Es que esto es hermoso. Usted sabe lo bello que es esto. Usted sabe que es lo hermoso de darse cuenta que la conciencia es la experiencia. Una persona que no tiene la experiencia no sabe de qué estamos hablando. Por eso estar en la tierra es tan rico. Por eso estar aquí es tan delicioso, porque yo estoy, mire, no hay nada más delicioso que tener la experiencia. Por eso a veces los hijos no te hacen caso, mamá. ¿Sabes por qué? Porque ellos quieren vivir su propia experiencia. Cada uno quiere experimentar, cada uno quiere volar, cada uno quiere actuar. Todos tenemos derecho a vivir nuestra propia experiencia. Entonces yo diría, pero es que yo no quiero que mi hijo sufra. Bueno, mi amor, pues usted trabaje con el ejemplo. Viva su propia experiencia a usted y el hijo aprenderá con el ejemplo y usted tranquila. Muchachas, una vez que nosotras somos conscientes y prestamos atención en el presente, en el aquí y en el ahora, es cuesta, sí, muchachas, sí, muchachas, cuesta. A mí me cuesta mucho, mucho. Yo, yo escucho que en el WhatsApp están apague todas las notificaciones. Suena el teléfono, me salgo, me salgo, pero yo tengo que tener voluntad focalizada y enfocarme en terminar en esta cuarentena el libro. Lo tengo que publicar porque sirve en tus manos. No me sirve a mí tener el libro en mis manos. No me sirve que tú lo tengas en tus manos. Entonces, una vez que nosotros somos conscientes y prestamos atención en el presente, en el aquí y en el ahora, es entonces cuando tenemos la responsabilidad de nuestra vida y entendemos que todo lo que ocurre está en equilibrio. Todo está en equilibrio. ¡Ay, qué delicia tener esta cuarentena! ¡Ay, qué rico! Yo, yo, vea, yo ya, antes yo mantenía como dolor en la espalda y ahora estoy como, ¡ay, qué rico! Todo está en equilibrio. Todo está como calmado. Nadie está así como desesperado, como con ese afán. Todo el mundo está como, hasta, hasta, yo no sé, yo encuentro la gente como más agradecida, como, como más contentos. Entonces, esto que está ocurriendo, esta cuarentena, este descanso, este estar en la casa, esto está delicioso. Entonces, nosotros ahí entendemos que todo es perfecto y logramos observar cuáles son esas acciones necesarias para salir triunfantes del problema o situación apremiante que estamos viviendo. Es momento de tener pensamientos cuánticos. ¿Quién quiere tener pensamientos cuánticos? Pensamientos, pensamientos cuánticos. Mujeres, llegó la mujer cuántica. Todo pensamiento viaja a una velocidad y creo futuros diferentes. Yo creo diferentes futuros, pero mi pensamiento yo lo quiero tener con voluntad focalizada. Yo puedo decidir qué pensar. Acuérdense que todo comienza con la mente. Y el pensamiento es la primera semilla que nosotros sembramos. Y la cabeza es el control de todo nuestro sistema nervioso. Una persona sin cabeza no puede existir. Una persona sin una mano existe. Una persona sin un pie existe. Hasta si, creo que hasta sin el corazón le hacen un trasplante. Pero sin cabeza se muere. No existe. Entonces yo quiero tener conciencia. Y yo quiero trabajar con un pensamiento cuántico. Y yo quiero entrar en la frecuencia del amor, que es perfecta y equilibrada. ¿Quién quiere irse en la nave? Yo. ¿En la nave espacial? No, especial. La semana pasada habíamos dicho, yo me quiero montar en esa nave. En la nave donde yo tengo ese amor. Entonces, entrar en la frecuencia, hablamos la semana pasada y hemos venido hablando. Entrar en la frecuencia del amor incondicional y en el estado de gratitud. Gracias, cuando veo ese sol y digo, gracias, Padre mío, qué belleza, qué hermosura de sol. Como la luna le da permiso al sol para que el sol salga y luego el sol le da permiso a la luna para que la luna brille. Y los dos brillan, los dos brillan en su momento. Definitivamente, todo nos lleva a vivir en perfecto equilibrio con el mundo. Visualízate viviendo una experiencia de amor. Mujeres, activemos la visualización cuántica. Activemos esas frecuencias emocionales. Ayer vimos, las frecuencias emocionales tienen color. Si usted está feliz, 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 el color es amarillo, así, brillante. Es una luz que donde usted llega dice, ¡ay, llegó la luz! Ve, y luz no está por aquí. ¡Ay, qué alegría! ¡Qué emoción! Y entonces, si usted tiene esperanza, entonces el color es verde, verde esperanza. Y esas frecuencias, dependiendo de las emociones que tú vives día a día, será la frecuencia en que vibrarás y vivirás. ¡Qué frecuencia quiere usted emitir hoy! Recuerde una cosa, usted es tres cosas. Viviana, ¿usted se acuerda cuáles son las tres cosas que usted es? O las tres cosas, yo soy tres cosas. ¿Cuáles tres cosas soy yo? A ver, ¿cuáles son? Bueno, o usted Ana María, o usted Adriana, o usted... A ver, nosotros somos comprobados científicamente. Yo soy energía, yo soy vibración y yo soy información. Y en cada partícula subatómica de mis células contengo todos mis ancestros. Yo contengo a mis ancestros en cada partícula subatómica de mi árbol geneológico. Es como una manzana contiene todos los nutrientes de un árbol de manzana. Es como una gota de agua. Esta agua que hay aquí en el vaso contiene todos los nutrientes y todas las cualidades del agua. No importa si el agua está congelada, no importa si el agua está caliente, no importa si el agua está fría, no importa, contiene. Entonces, nosotros... Somos información y contenemos toda la información de nuestros ancestros. Por eso a veces no entendemos lo que nos pasa y es porque esa información hay que evolucionarla. Entonces, vuelvo al tema del color. El negro es la frecuencia del miedo, el que te arrastra. Es el que... Esa frecuencia es como cuando la niña pataletuda tiene miedo, te hace pataleta y como que te jala. ¿Ustedes no han visto? O no sé si se acuerdan cuando un niño está pequeño. No, no quiero y se pega de la falta a la mamá. ¿Quién de ustedes tiene niños que la niña se le pega de la falta a la mamá? Que lo jala hacia abajo y no deja y se tira en el suelo y hace una pataleta. Esa frecuencia del miedo, ayer lo estábamos hablando. Bueno, no sé para los que... Para los que... Para los que qué? Para los que están en Facebook Live, lo pueden ver los colores. Y los que no, I'm sorry, los que están en la radio, no lo pueden ver el gráfico. Pero el punto es que esa frecuencia negra del miedo, de la tristeza, te jala, te tira hacia abajo. Pierdes la capacidad de tu sistema inmune y se te pegan todos los virus. Se te pegan todas las enfermedades. Se te pegan todas las larvas que hay por ahí. Y usted tiene que aprender a elevar esa frecuencia. Entonces, por eso es que hoy, dice, el proceso natural que dirige la evolución es el cambio de frecuencia. Ahí conecto el día de ayer con el día de hoy. ¿Cuál es mi trabajo? Elevar la frecuencia. ¿Cuál es mi trabajo? Elevar la frecuencia. ¿Qué tengo que hacer? Traer a mi niña patalectuda del pasado, trabajar con ella y decirle, a ver, ¿usted qué tiene miedo, mi amor? Es que hay una información ancestral que usted tiene que resolver. Y los ciclos se repiten hasta que usted no cree conciencia. Si usted no hace conciencia de su árbol, de su miedo, de su ansiedad, entonces se va a repetir. ¿En quién? En sus hijos. ¿Por qué? Porque somos información. ¿Y hasta cuándo dura el ciclo? Hasta que usted no crea conciencia. Y entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Elevar esa frecuencia. El punto es que hoy estaba precisamente mirando cómo de verdad, cómo yo elevo la conciencia, cómo yo hago para tener pensamientos cuánticos con una alta frecuencia y que todo esté dirigido al amor incondicional. Tiene su ciencia. Pero acuérdense que nosotros tenemos las nueve variables. Y estas nueve variables es para practicarlas todos los días de nuestra rutina diaria. Por sus frutos los conoceréis. Usted no tiene que decirme quién es usted. Usted simplemente yo la veo actuar y ya me doy cuenta quién es usted. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿cuáles son los frutos que usted da hoy aquí en la tierra? Esa es la pregunta que yo me debo de hacer todos los días. ¿Cuáles son los frutos que yo estoy dando hoy aquí en la tierra? Porque yo soy una semilla que fue plantada aquí en la tierra para dar unos frutos. ¿Qué frutos estoy dando yo hoy? Entonces, yo quiero dar el fruto del amor. Ese es el fruto que yo quiero dar. Y yo tengo que aplicar estas nueve variables. Tengo que tener una intención. ¿Cuál es tu intención? ¿Es lo que tú piensas o lo que te propones hacer? La intención siempre va a estar a largo plazo. ¿Cuál es tu intención? Mi intención es actuar con amor. Mi intención es amar a Dios sobre todas las cosas. Mi intención es amarme. Y mi intención es amar al prójimo. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero. Y yo tengo que prestar atención, que es la capacidad de enfocarse. Yo me tengo que enfocar. Hay mucha distracción, sí, muchachas. Demasiada distracción. Pero demasiada es demasiada. Y si usted se entra al internet, usted se pierde navegando en el internet y usted se pierde boleando un poncho. Porque yo me pierdo, yo diría que yo me pierdo boleando un poncho. Esa es una expresión colombiana. Marimeida se pierde boleando un poncho. Pero, ¿qué tengo que hacer? Me voy a enfocar, voluntad focalizada. Voy a prestarme atención. ¿A qué? A que yo esté dirigida. Como hablo, como miro, ¿qué hago en esto? Y tengo que observarte, observarme. Y observarse es mirarse con atención y detenimiento para ver si tu comportamiento está de acuerdo a esa intención. Tengo que tomar la decisión. Mujeres, esto es cuestión de decidir. Yo decido si ando vestida de negro como estoy hoy. O si me pongo un vestido de colores. Yo es la única... Yo decido cómo ando hoy. Yo tengo que tomar la decisión. Es la firmeza, es la seguridad o determinación de hacer las cosas. Yo soy la que mando en este bello y hermoso cuerpo. Aquí no manda nadie más. Aquí la que decide soy yo. ¿Qué ropa me pongo o qué no? Yo ya soy una adulta. Yo ya no soy una niña. Porque a las niñas sí las obligan a vestirse. Y le dicen a la niña, usted se tiene que poner esto o esto. Pero es que yo ahora soy mi mamá. Y yo ahora soy mi papá. Y yo ahora soy mi hija. Otra trinidad. Entonces, yo no puedo pretender que nadie me venga a decir, la decisión la tomo yo. Y yo tengo que tener la voluntad, que es la capacidad humana para decidir con libertad lo que yo deseo hacer. Esa es la voluntad. Es la capacidad humana de decidir. Pero también tengo que tener disciplina, muchachas. Porque sin disciplina no hago nada. La disciplina es hacer lo que tengo que hacer, me guste o no me guste. Es tener el autocontrol para el cumplimiento de manera constante de una actividad que nos conduzca al resultado de lo que deseamos. Y tengo que tener la energía. La energía es lo que me, es como el cohete. Yo soy un cohete de amor. Pero que tengo que tener energía, esa motivación que es la que me impulsa, que es la que me tira, que me entusiasma a que yo pueda tener un resultado. Y finalmente, tomar acción, que es la variable número ocho, que es dejar de tener un rol pasivo para pasar a hacer algo. Acuérdense que conciencia, ¿qué fue lo que dijimos hasta ahora que dijimos? ¿Conciencia qué es? Pues la conciencia es la experiencia de darse cuenta. Esa frase me gusta tanto, muchachas. ¡Qué emoción! La experiencia es la conciencia. Es la experiencia de darse cuenta. Solamente eres consciente cuando te das cuenta, pero cuando lo experimentas. No hay otra manera de darse cuenta. Mi papá me puede decir 50 mil veces, haga esto, haga esto y haga esto. Y yo le digo, ajá, pero es que yo quiero tener la experiencia. Yo te puedo decir 50 mil veces, haga esto, haga esto y haga esto. Pero es que usted quiere tener la experiencia. Porque usted también quiere experimentar. Entonces, ya cada uno tendrá obviamente que tener esa acción. Bueno, ese fue el resumen de ayer. ¿Cómo les pareció el resumen de toda la semana? Acuérdense que estoy en el programa de radio y no escuchamos sino el programa una vez a la semana. Pero traté de hacerles el resumen de toda la semana. Ahora vamos a entrar al tema de hoy. Y para eso voy a leer este libro. Y estamos trabajando, muchachas, en la página número 131. Ay, muchachas, todo lo que tenemos que aprender, ¿cierto? Me gustaría saber de las personas que son de la radio, que no han visto los talleres, que no han escuchado los programas, ¿qué aprendieron hasta hoy? Me gustaría que escribieran, ¿qué aprendieron? Lo más importante es tener la experiencia de practicar esas nueve variables. Acuérdense, practicar las nueve variables. Bueno, voy a leer. Voy a leer esta parte que dice así. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reprogramar el ADN cuántico. ¿Con qué energía? ¿Con qué energía es que vamos a reprogramar el ADN cuántico? Con la energía. Vamos a preguntar, ¿con qué energía? ¿Con qué energía vamos a reprogramar el ADN cuántico? ¿Con qué energía? Estoy escribiendo más raro. Con la energía del... Con la energía del amor. Como es de difícil poner amor. ¡Ay! ¡Ay! No es fácil. No, no es fácil. Eso no es fácil. A veces cuesta, a veces cuesta mucho, pero bueno, es un proceso. Eso vamos a tratar de tener conciencia, vamos a observarnos. Dijimos que era día con día de una manera intensa y focalizada. Usted tiene que aprender a mantener una voluntad focalizada en esto. Es que nos vamos a enfocar. El resto no me importa. Yo me voy a enfocar en esto. Todo esto se genera con una gran transformación de la percepción. Dijimos, percepción es lo mismo que conciencia. Percepción es lo mismo que la emoción. Percepción está en el área cognitiva del cerebro. Dijimos que nosotros somos los únicos seres en la Tierra, que somos los humanos, que tenemos percepción, que tenemos conciencia y que la conciencia es la experiencia de darse cuenta. ¿Y cuándo yo entro al reino de los cielos? ¡Ay! ¡Qué emoción! ¡Ah! ¡Qué rico entrar al reino de los cielos! ¿Y usted cómo entra al reino de los cielos? ¿Sabe cómo? ¿Quiere que le diga? ¿Quién quiere que yo le diga? ¿Y cómo entro María Imelda al reino de los cielos? ¿Y cómo, y cómo entro al reino de los cielos? Yo quiero entrar al reino de los cielos. ¿Usted también quiere? Sí. Entrarás en el reino de los cielos en un estado de gratitud y amor incondicional. O sea, aceptar la realidad tal cual, como algo perfecto y equilibrado, para poder trascender mediante el crecimiento y la evolución. En consecuencia, el proceso natural que dirige la evolución son ¿qué? ¿Cuál es el proceso natural que nos dirige a la evolución? ¿Cómo usted evoluciona? A ver si de pronto usted me responde. ¿Y cómo usted evoluciona? ¿Y cómo usted evoluciona? En consecuencia, el proceso natural que dirige la evolución son los cambios de frecuencia de ¿en dónde? En el ADN, en los genes. Si yo soy capaz de transformar la frecuencia mía, yo soy capaz de hacer cambiar todo mi árbol geneológico. Todas mis futuras generaciones serán bendecidas. Porque como nosotros somos información, entonces al yo romper con los ciclos que traigo del árbol que no son buenos y corto la raíz y corto esos ciclos que son malos, entonces corto la cizaña. Porque nosotros venimos con cizaña desde antes de nacer, por allá con los ancestros, muy atrás, muy atrás. Entonces, Dios es tan lindo que dijo, no, ¿sabe qué no? Dejemos los que nazcan. Dejemos los que salgan del vientre de la madre, porque ya vienen con la cizaña por dentro. Ya vienen podridos por dentro. Pero dejemos los que nazcan para que cuando ellos crezcan ya se pueda cortar la cizaña y dejar solamente el trigo. Muchachos, es que es así. Y cada uno lo tiene que hacer. Yo lo tengo que hacer por mí. Mi hijo lo tiene que hacer por él. Yo trato de dejar mi mejor herencia. Si yo rompo muchos ciclos, mi hijo se va a beneficiar. Pero si mi hijo no actúa mal y actúa sin conciencia, él creará su propio infierno. Y mis hijos cargarán, sus hijos cargarán con eso. Pero de mi parte, yo ya hice mi trabajo. Es muy bonito cuando uno dice poder trascender mediante el crecimiento y la evolución. Yo sí quiero ser una mujer más evolucionada. Yo sí quiero tener más conciencia cuántica. Yo sí quiero crear un mejor futuro. Yo sí quiero ser parte de una mejor sociedad. Yo sí quiero que mis nietos vengan al reino de los cielos. Yo sí quiero que mis hijos tengan conciencia. Yo sí quiero que mis alumnos, mis lectores, las personas que están conmigo en la escuela, sí tengan más conciencia. Y que trabajemos los valores, que tengamos evolución, que tengamos crecimiento. Y hay unos valores, mujeres, que cada una de ustedes debe de tener. Y eso es personal. El valor. Hoy pasaba precisamente esos valores aquí en el grupo. Y quiero decirles que los valores son fundamentales en el ser humano. Un humano tiene valores. ¿Cuáles son los valores míos de María Imelda? A mí me gustaría preguntarte, Isadora, ¿cuáles son tus valores? Viviana, ¿cuáles son tus valores? Ana María, ¿cuáles son tus valores? Raisa, ¿cuáles son tus valores? Hola, ¿cómo estás, Raisa? Hola, mi querida María Imelda. Besitos y bendiciones. Como siempre, excelente información. Muchas gracias. Ok. A mí me gustaría poder trascender mediante el crecimiento y la evolución. Yo quiero dejar un mejor planeta para mis nietos, bisnietos y tataranietos y ser la ancestra del futuro con conciencia. ¡Ay, qué belleza! ¡Bravo, María Imelda! ¡Eso, eso! En consecuencia, el proceso natural que dirige la evolución son los cambios de frecuencia. ¿Qué tengo que hacer, María Imelda, para poder entrar al reino de los cielos? Tengo que cambiar mi frecuencia. Eso es lo que usted tiene que hacer, cambiar, cambiar su frecuencia. ¿Y la frecuencia de dónde? De los genes. Es que tenemos que ir hasta el ADN. Hasta el ADN. Es que es muy importante, porque resulta que usted esa información, y si usted se muere, la información que quedó en el ADN se le pasa a sus hijos. Por medio de la sangre, por medio de las moléculas, es que, mejor dicho, la responsabilidad es muy grande. Y lo más bueno de esto es que ya nosotros somos humanos. Y los humanos tenemos la corteza prefrontal y tenemos conciencia. Entonces, tenemos que dejarle una mejor tierra a nuestros descendientes, que digan, ¡ay, por aquí pasó mi abuela! Y mi abuela, ella tuvo conciencia cuántica y ella creó el futuro maravilloso y nos dejó esto. Eso es lo que a mí me gustaría que dijeran mis ancestros. Pero para eso yo tengo que tener unos valores. Marimelda, ¿y cuáles son tus valores? Bueno, los valores míos y los valores de la escuela. Y es muy importante que usted le haga saber a las personas de su familia. Hay familias que tienen valores. Y esos valores prácticamente, es como cuando dice, ¡ah, él es Cardona! Ah, esa gente es muy honrada. Eso es un valor. Ah, él es López. Ah, esa gente es muy, 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 muy decidida, muy berraca. Bueno, berraco es una expresión colombiana. Ah, esos son valores. Entonces, por ejemplo, en mi caso, ¿cuál es el valor que yo más deseo trabajar? El amor. ¿Cuál es el segundo valor que deseo trabajar? La unidad. Yo no quiero, yo quiero, yo quiero trabajar en unidad. ¿Pero unidad con quién? Conmigo misma. Con mi niña pataletuda del pasado, que esté aquí conmigo. Y la del futuro, que esté aquí conmigo. Y estamos las tres. En uno, con el Espíritu Santo, estamos en unidad. Eso es estar en unidad. Yo no quiero dejar a mi niña pataletuda por ahí en el pasado, y yo por aquí andando sola, y la del futuro no llega porque le dice, no, yo no voy a entrar a ese cuerpo lleno de depresión y lleno de miedo. Y no, y yo el futuro, crear futuro. No, yo de aquí me voy. Y la persona, cuando se le pierden los sueños, cuando no ve el futuro, cuando no visualiza, entra en depresión y cae en la muerte. Unidad es que cada una de ustedes se haga cargo de sí misma. Que sea su papá, que sea su mamá y que sea su hijo. Padre, hijo y Espíritu Santo. Que sea papá, mamá y hijo. Que sea la niña del pasado, la del presente y la del futuro. Que tengan una trinidad. Eso es unidad. Para mí no hay otra unidad. Usted y yo la vamos bien. Sí, usted y yo la vamos bien. Vamos a trabajar todas en unidad. Pero la unidad más, más importante es que yo ande siempre con mi muchachita. Con esa pata y luta. ¿Cómo es que se dice, muchachas? Pataletuda del pasado. El amor. Exacto. Mira, Isadora dice que el amor, la lealtad. Raiza dice, mis valores son amor, respeto, mi familia, responsabilidad, fe, honestidad, solidaridad, perdón, gratitud, compasión, perseverancia, amistad. Mujeres, tenemos que ponernos valores. Los valores son indispensables para tener una vida con conciencia. Para poder tener un crecimiento, para poder evolucionar, porque sin valores, ¿para dónde vamos? Otro valor mío, el equilibrio. Yo quiero ser una mujer equilibrada. No muy así, por ahí arriba, como muy de la luz, casi volando, ni tampoco muy abajo, como muy perdida. No, yo quiero ser una mujer normal, ni común y corriente, equilibrada, normal, tranquila. Cuando tiene rabia, le da rabia. Cuando le da tristeza, le tiene que dar tristeza. Cuando está en depresión, le tiene que dar depresión. Es normal, pero también, así como me caigo, vuelvo y me levanto. Y ese es el equilibrio. El equilibrio no es andar en la luz ni en la oscuridad, ninguno de los dos. El equilibrio es andar en el centro. Hay una frase que me encanta, que yo amo y que toda la vida me acuerdo de ella. En el centro del equilibrio está la paz. Venga, mi amor. Ay, mire, muchachos, ese perro. Ay, qué belleza. Ay, qué hermosura. Ay, qué belleza. Ya lindo. Bueno, ¿cuál es otro valor que tengo para vivir en crecimiento y evolución? Ay, Dios. La compasión. La compasión de la gente que es ignorante. Hay jorobados que son jorobados, no los que tienen la joroba acá. ¿Ustedes han visto esos jorobados que tienen la joroba acá? No, hay unos jorobados que son jorobados mentales, que son inconscientes, que no tienen conciencia. Pero eso no hace que ellos sean malos, sino que es que tienen la cabecita todavía, no saben que tienen conciencia. Por ejemplo, Mía, que es mi perrita, ella no tiene conciencia. Ella, como no la eduque, ella va a comportarse así por el resto de su vida. Por eso hay que educarla ahora. En cambio, nosotros los seres humanos podemos educarnos, lo dijimos ayer, de acuerdo a la neuroplasticidad, porque nosotros somos flexibles, el cerebro. Entonces, una de las cosas que yo quiero trabajar en mi vida y que la escuela quiere enseñar es el valor de la compasión. Yo quiero compadecerme por la persona que tiene joroba mental, sin ofenderla, desde el amor, desde la unidad y desde el equilibrio. Y quiero, como decir, es como cuando una persona está enferma de cáncer. ¿Usted le da rabia con la persona que tiene cáncer? ¿No? ¿Cierto que no? Usted no le da rabia. Usted se compadece de esa persona. Compasión es poder ponerse en el zapato del otro, poder entender la tristeza del otro y poderle decir, venga, yo lo entiendo, yo me pongo sus zapatos, claro, por eso le duele, porque los dedos le quedan así. Eso es tener compasión. Y ese es un valor que yo quiero trabajar en mi vida y quiero enseñárselo a mi hijo y quiero que quede como un sello de la familia Cardona, Cardona, López, Álvarez, Morales. Y que cuando digan, ese es Cardona, digan, ese es de la familia Los Compasivos. Y que cuando digan, esa es López, ese digan, esas López son compasivos. Y que cuando digan, esta es la familia, digan, oh my God, esa gente es súper compasiva. Esa gente es muy amorosa. Esa gente trabaja en unidad, porque la ancestra, la abuela que nació en 1966 y murió en el no sé cuándo, esa abuela les enseñó lo que era la unidad, lo que era el amor, lo que era la compasión, lo que era el equilibrio. Y el quinto valor que yo quiero también trabajar es el respeto por mi forma de pensar, por mi forma de ser, por mi forma, usted no sabe qué problemas tuve yo cuando yo estaba chiquita o en el vientre de mi madre. Y yo no sé qué problemas tuvo usted cuando estaba en el vientre de su madre. Entonces yo la tengo que respetar a usted por lo que usted es. No puedo pretender que cambie su forma. Yo la respeto. Yo mejor tengo compasión por usted y voy, me pongo al lado suyo y voy a decir, bah, qué pesar. Sí, es duro. No es fácil. A veces vivimos unas infancias tan difíciles. Y a veces no contamos lo que nos pasó cuando estábamos chiquitas. Es más, ni sabemos qué nos pasó cuando estábamos chiquitas. Entonces, el respeto por la dignidad humana, el respeto por la forma de pensar, es como yo respeto, bueno, no tengo amigas árabes. No tengo amigas árabes, entonces no puedo hablar de ellas. Pero yo respeto que se pongan sus atuendos. Entonces, eso es trabajar mediante el crecimiento y la evolución. Bueno, mujeres hermosas, se me acabó la hora tan rápido. Ay, no. Se me acabó muy rápido. Vamos a reprogramar el ADN cuántico. ¿Cómo se empieza? Empezando por la conciencia. ¿Y qué es conciencia? La conciencia es la experiencia de darse cuenta. Tienes que tener la experiencia. Esto no se aprende, sino practicándolo y viviéndolo. No hay otra manera. Esas nueve variables que les di hoy es para que ustedes la practiquen en la rutina diaria. No hay otra manera. La experiencia la tiene que tener cada una de ustedes. No hay otra manera. Este trabajo es individual y personalizado. Este cohete no es una nave donde nos vamos todas. Es una nave donde cada una tiene su propio cuerpo para poder reprogramar su ADN cuántico. Y poder reprogramarse es trascenderse a sí mismo para dejar una mejor herencia. ¡Ah, sí! Y entonces, Marimenda, yo voy a dejar una mejor herencia. ¿A quién? A mis nietos, mis nietos y tataranietos y todo lo que tenga la familia. ¡Uy! Yo voy a hacer un árbol muy lindo. ¡Ay, qué belleza! ¡Qué monzura! Miren, otra cosa. Miren este árbol. Los frutos del Espíritu Santo son. Quiero terminar con esto. Este tema me gustaría hablarlo porque hoy he estado pensando. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo yo actúo? ¿Actúo con amor? ¿Actúo con alegría? ¿Actúo con paz? ¿Actúo con paciencia? ¿Actúo con benignidad? ¿Actúo con bondad? ¿Actúo con fe? ¿Actúo con mansedumbre? ¿Actúo con templanza? ¿O todo lo contrario? Por sus frutos los conoceréis. Usted vea cuáles son los frutos y entonces usted dirá de dónde, pues, de dónde usted salió. Qué bacano, me encanta. Gratitud. Me gusta. Me gusta esa vaina. La gratitud. La gratitud es hermosa. Esa me encanta, Isadora. Raisa. Los valores del amor, el respeto, la familia, la responsabilidad, la honestidad, la solidaridad, el perdón, la gratitud, la compasión, la perseverancia, la amistad. Hermoso. Isadora, hay que tener compasión por los jorobados mentales. Qué pecado, pobrecita. O sea, usted cómo le da rabia con un jorobadito. Usted lo que le inspira es ternura. Entonces, no tengo por qué tener rabia con un jorobado mental. No, no. Él tiene unos problemas. Ahí le hace falta conciencia. Entonces, yo no me puedo enojar con ese jorobadito. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Parame en el punto de él y empezar a tener compasión y empezar a actuar desde el amor. Exactamente. Hay que tener compasión por los jorobados mentales. Me encanta. También conciencia, empatía, espiritualidad, fortaleza, lealtad, motivación, optimismo, disciplina, preparación, bondad, superación. ¡Bravo! Me gusta. Gracias, María Imelda. Una vez más agradecida. He podido escribir y recordar mis valores. Claro, mujeres. Miren, muchachas, estos valores deben de ir impresos en el ADN de nuestros hijos. Mi hijo tiene que tener estos valores en el ADN. La familia Cardona tiene que tener estos valores que por aquí pasó María Imelda Cardona López. Así, con un sello. Es que su sello es, es que ese sello es el ADN. Ese es el sello para crear un nuevo futuro. Y es necesario, si no tienes tus valores, empieza a trabajar en ellos. Cada uno tiene unos valores diferentes. Otros tenemos valores parecidos. Pero yo he estado trabajando en ellos y las invito. Me gustaría trabajar en estos frutos del Espíritu Santo. Los quiero trabajar en el grupo. Quiero trabajar estos frutos porque la verdad que por su fruto los conoceréis. Y yo quiero saber cuáles son mis frutos. Yo quiero saber, yo los quiero ver. Bueno, mujeres hermosas, las quiero mucho. Muchas gracias. Hemos terminado por hoy. Les dejo la página para que se registren. ¡Ay, otra cosa, muchachas! Estoy en promoción. ¡Aproveche! Estoy en promoción. ¡Aproveche! Estoy en promoción. Con el 85% de descuento. Tengo coaching a las 10 de la mañana después de este taller. A las... Uy, ayer sí tuve un coaching larguito. Es que me gusta tanto hacer coaching, muchachas, que se me... Ese sí fue larguito. Pero me encanta, me encanta. Muchachas, aprovechen esos coaching. Estamos con el 85% de descuento. Ya me han resultado varios coaching con este descuento. Hay que aprovechar que estamos en cuarentena, que todo está a menos... 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 ¿Cómo es que se dice? Menosprecio, con un buen descuento. Entonces, aprovecha el mastermind. Comienza mañana, que son cuatro mastermind. De donde vamos a trabajar el árbol. Vamos a trabajar lo que es la niña pataletuda, la niña que tiene el conflicto. Vamos a traer la niña al presente. Ese es el mastermind. Va a ser los días jueves a las 8 de la noche. Es un grupo que va a empezar nuevo en este mañana. Así que va con un descuento del 85%. Así que a la orden. Aproveche. Es un grupo de mujeres que todas tenemos... Las niñas perdidas en el laberinto del pasado. Entonces, vamos a ir por ellas. Las vamos a traer aquí. Y vamos a ir por la del futuro. La vamos a traer aquí. Y vamos a ir las tres. Muy felices, comiendo perdices. Bueno, mujeres hermosas, las quiero mucho. Aquí les dejo la página... ...del blog de ayer. ...para que se lo lean, para que lo compartan, para que descarguen esta guía. Y bueno, la que está interesada en el coaching, por favor hágamelo saber. Y bueno, nos vemos con la ayuda de Dios mañana. Chao. Chao, chao, muchachas hermosas. Chao.